Bueno chicos, sabéis que a Fortnite le gusta hacer colaboraciones, ha colaborado con la NFL, Batman, Max Melo, Star Wars, muchas colaboraciones, Major Lazer, Avengers y entonces ahora la nueva colaboración, también ha colaborado con Nike, creo que Nike o Adidas, Nike, Nike, ha colaborado con esas marcas o esas compañías o empresas para películas y todo eso, para sacar la skin del juego. Entonces ahora van a sacar la skin de Harley Quinn, más probable sea el viernes. Se ha filtrado como será, va a valer 1500 pavos, va a tener dos estilos, entonces va a haber desafíos donde pueda conseguir grafitis, emojis, a lo mejor un pico de Harley Quinn. Y el pico a lo mejor va a ser muy difícil, pero a lo mejor una la delta o cosas así, conseguiremos. No sé cómo será, ese que van a, lo vi en Instagram, la skin, el filtro y todo eso, también han filtrado más skin chula, pero esta es la que más destaca, porque es colaboración con Harley Quinn, porque este viernes sacan la película y... Apis, ni no sé qué se llamaba, no sé. Eh, pues eso, que van a sacar esa película, se llevaba rumoreando que la van a sacar, canales con un poquito de clickbait parecida, porque, no, ¿de dónde van a sacar esto? Pero al final, eh, lo han sacado y todo eso. Así que chicos, nos vemos, adiós. Gracias.